Estas imágenes que observan, pues es el día, el diario vivir de moradores, de residentes de Villa Marina. Villa Marina que tiene aproximadamente unas tres, cuatro etapas. Todos los días tienen que recoger agua en esta forma para poder cocinar mínimamente y hacer pues las labores del hogar. Ahí están, se observan los tanques que tienen que tener diariamente para poder ir llenando en la medida que puedan, para poder resolver sus actividades diarias. Esta es una muestra entonces de lo que pasa cada día, los moradores, los residentes de Villa Marina. Esta es una situación que ha sido desde el primer momento en que estas casas fueron construidas. Una responsabilidad de las promotoras que venden sueños, pero al final lo que queda es un problema para los moradores. Gracias. 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 Gracias.